La carita que tú sabes que me excita, intenciones de contidad, de trabito, sobre el sueño. A la señora Mariana Roldal, ella es escenóloga. Mariana, bienvenida, dame un motivo. En Radio Conexión Abierta, May Álvarez, Cintia Martínez y Graciela Soto, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Mirá, hace unos instantes estuvimos hablando con el sommelier de la bodega Humberto Canales, Diego Molina, vinos patagónicos. Pero ahora nos estamos trasladando a los vinos sanjuaninos. Exactamente, a San Juan. Nuestro proyecto queda en el Valle de Calingasta. Bien, muy bien. Precisamente. Estamos ayudando a la gente de manera geográfica. Desde el Valle de Calingasta al mundo. Mariana Roldal, ella es leinóloga que está saliendo del aire aquí en Dame un Motivo. Dueña de la bodega La Fortuna, ¿verdad? Así es. La bodega se llama La Fortuna. La Fortuna era una cultura antigua que habitaba los Anciltas, la cordillera de Anciltas. Que es la cordillera que vemos y que tenemos vista desde Calingasta. Qué maravilloso saber que en el país, en la República Argentina, ya hay más de 18 o 19 provincias que están haciendo unos muy buenos vinos. Y hace unos instantes te voy a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Cuál es la impronta del vino sanjuanino? ¿Cómo sería en su sabor, en su aroma? Mira, yo podría decir que son vinos bien francos, vinos que representan y que llevan a la copa todo el sabor de la uva, del terroir. Son vinos frutados, dependiendo del valle, por supuesto, tenemos una variedad de sabores y de aromas, todos muy francos, muy genuinos, ¿no? Vinos riquísimos, son de taninos dulces, fáciles de tomar, buenos vinos. Buenos vinos, buenos vinos, me gustaste. Buenos vinos. Vinos francos. Mariana, la verdad es que la Casa de San Juan en la Ciudad de Buenos Aires también está haciendo unos, no solamente la Casa de San Juan, sino también emprendimientos privados, dar a conocer los vinos sanjuaninos, ¿no? Porque han tenido, si bien, mucha historia, en un momento hay como un parate y solamente se habla de los mendocinos. Pero, por suerte, muchas bodegas están promocionándose, dándose a conocer, porque esto que vos decís, vinos francos, y el que no lo prueba no lo sabe. Exactamente, son vinos que son muy genuinos y que nos va a hacer acordar al sabor del vino de nuestros abuelos, porque, bueno, San Juan tiene una historia bastante transitada, digamos, del vino, ha tenido subidas y bajadas. En este momento te podría decir que el vino sanjuanino se está otra vez mostrando, porque hay muchos proyectos chicos, como el nuestro, que nosotros elaboramos 9.000 litros, solamente año a año vamos subiendo un poquito más nuestra producción. Y son pequeños proyectos que ya están saliendo con una etiqueta. ¿Qué pasaba? En un momento en San Juan salían vinos a granel, muchos vinos a granel. Entonces, no se conocía el origen. Claro, claro, entiendo. Por ahí capaz tomabas una botella de vino mendocino y estaba también con algo de vino sanjuanino ahí. Exacto, 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 exacto. Te quería preguntar, mira, yo si querés, me encantaría, porque a veces uno cuando saca al aire un enólogo o un sommelier de una determinada bodega, cuenta todo en la nota y la gente se hace medio como un matete de todas las gamas que tiene. Quería puntualmente hoy, si podías hablar de Cineas y en otras oportunidades seguimos hablando de otros de tus vinos. Bien, perfecto. Bueno, Cineas es la marca que elegimos para los vinos blancos y rosados. Bien. Cineas es una flor, son las flores de papel, también llamadas flores de papel. Nosotros frente a la bodega sembramos todos los años las semillas de las Cineas y bueno, dice, y tenemos un jardín súper frondoso porque se dan muy bien ahí con el clima de barrial de Calingasta donde estamos ubicados. Entonces se forma como un paño gigante de flores y ahí, bueno, hay mucha vida, muchas mariposas, abejas, colibríes. Entonces en honor a esas flores decidimos ponerle a los blancos y rosados Cineas. Son vinos poco intervenidos, ¿qué quiere decir poco intervenidos? Que son prácticamente naturales. No están filtrados, están estabilizados de manera natural, se fermentan con levaduras autóctonas que son las levaduras mismas que trae la uva en su piel. Así que bueno, son muy buenos vinos. Tenemos un canarí, un torrontés y un rosado intenso con la marca Cineas. Te pregunté por Cineas porque realmente desde la etiqueta ya conquista. Es muy bien cuidado desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro has tenido como una especie de equilibrio como muy exquisito. Gracias, gracias. Esa es la idea, que bueno, que todo el trabajo que uno hace desde tanta pasión, tanto compromiso con la actividad, ¿no? Con el hacer vinos. Nosotros trabajamos desde el cultivo de la vid hasta el vino que ponemos en la botella. Entonces, en todo ese proceso también, definir la etiqueta y bueno, me pareció, bueno, es un vino que viene de la mano de una mujer también porque hay pocas enólogas mujeres, hay cada vez más, pero somos pocas las que podemos crear un producto desde el inicio hasta la copa, desde la tierra hasta la copa, digamos. Maravilloso. Mariana, realmente en otra oportunidad te quisiera volver a convocar para que hables ahora bien de los tintos, pero en otra oportunidad más que nada para que la audiencia se quede con ganas. Y que venga a piso, ¿no? Y que obviamente lo que pasa es que Mariana en este momento está en San Juan y sé que cuando tiene alguna visita tiene muchos encuentros con distintos, digamos, restaurantes y todo eso para hacer conocer a los vinos y a los vinos. Mariana, realmente sí. Darán los tiempos pasar y compartir con ustedes y un poco difundir, ayudar a difundir no solamente nuestro proyecto sino el vino sanjuanino que, bueno, que tiene mucho para dar. Sí, totalmente de acuerdo y falta conocer. O sea, tiene que ver con el abrir camino y sostener ese camino que uno va abriendo. Sí, lo conozco a tu hijo, estuvo, lo vi en la casa de San Juan junto a Marita, una genia también, comunicando los vinos sanjuaninos. Mariana, te mando un abrazo enorme y próximamente nos volveremos a contactar para seguir conociendo un poco más acerca de Bodega La Fortuna. Muchas gracias, chicos. Ha sido un placer esta comunicación y les mando un saludo afectuoso a todos y, bueno, siguen tomando vino. Muy bien, así será. Así será. Un abrazo enorme, Mariana. Abrazo, gracias. Por favor. Teníamos en línea a Mariana Roldán, enóloga de Bodega La Fortuna. Ella tiene unos grandes, buenos vinos, no solamente El Cruce, sino que también recién nos habló de ciñas. Tiene mucho, mucho más para contar, pero bueno, a la audiencia la dejo ahí. La dejando con la palabra. Mariana Roldán pasó por Dame un Motivo. ¡Gracias!